Rompe los huevos A la vuelta para la vida de los amigos Y que me hacemos a decir que pasaría O loco de ganar, otra gente sin olvidar Me salió el favor, me espaculamos y tú nos mirarás Me he perdido, me hacía un vestido que siempre me hacía Desayunamos, huevos y cigarros con la montaña Hoy me despido de mis amigos que me olvidaron Demasi el final que hace por esta primavera No he sido sentir que un rato siente la pena Pero hay que decir que nada vale la pena No he perdido, no he perdido, no he perdido Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Y no hay que decir que nada vale la pena Gracias por ver el video